Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Yo recuerdo en la oficina parroquial, o que sea en el despacho de la parroquia, que tuvimos un frasco de dulces, de caramelos, y ahí pues cuando la gente, las familias, las personas entraron, pues llevaron con ellos algo dulce de la iglesia. Yo recuerdo un día cuando llegó una madre con dos niñas pequeñas de seis, cuatro años, y ella estaba ahí con la secretaria y yo hablando, charlando, y las niñas ya sabían la rutina, que estaba mirando ahí en el jarro, en el frasco, que había un solo dulce, un solo caramelo, y pues pensando, pues mamá siempre sabe qué hacer. Yo presenté el caramelo a la mamá y ella, pues ofreció el caramelo a la niña más grande, como de seis años. Tenía que ver en los ojos y en el rostro de la niña más pequeña, la más chiquita, de terror, pensando que no voy a recibir nada, ella va con todo. Y pues lo que pasó fue increíble. En ese momento, la niña de seis años partió con sus dientes. Ese pedazo de dulce lo regaló a su hermana, más que pequeña. Y en ese momento aprendí algo, algo grande, que el contrario, lo contrario de egoísmo es sacrificio. Esa niña, esa muchachita, ella fue con menos para dar más a su hermanita. Y es así con Jesús en su vía cruces. Él camina hacia el Calvario y va con menos y menos y menos y menos. Está aceptando la flagelación, esa falta de respeto grande con su cuerpo despreciado, maltratado. Él acepta el dolor para liberarnos del dolor. Él acepta el abuso para librarnos de la tristeza de la vida. Él va con menos amor y así vamos saliendo nosotros amados para siempre. Él va con menos vida para poder regalarnos la vida en plenitud, la vida eterna. Él acepta la cruz para liberarnos de nuestras cruces. Es Él mismo en el Calvario que parece un animal, deja la humanidad, haciéndonos como todos nosotros, como dioses, compartiendo la misma vida de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo maravilloso que Jesús nos enseña en su vía cruces. Es que cuando vamos con menos, ayudando a los demás a tener más, pues estamos caminando el camino hacia la verdadera felicidad. Y así es, cuando nos sacrificamos para el bien de los demás sin contar el costo para nosotros mismos, aseguramos no solamente la felicidad de los demás, sino nuestra también. Que seamos felices en el camino de la cruz. Gracias.